Usted tal vez se pregunte un poco más con respecto a lo que acontece alrededor de toda esta temática de lo que son los desafíos y las pruebas en nuestra vida. Son dos palabras que parecen a veces muy diferentes o que inclusive a veces parecen que son las mismas, pero realmente son diferentes. Voy a comenzar recordándoles, cumpliendo un poco más con respecto a esto, algo muy natural, recordemos que todo lo que tiene vida debe crecer, todo lo que tiene vida naturalmente debe crecer. Crecemos, crecemos, reproducimos y morimos, aprendemos algo muy básico desde la escuela. Y esto tiene que ver con los desafíos o con las pruebas. Me dirá usted, bueno, para crecer necesitamos ser fuertes, necesitamos fortaleza, necesitamos en esta especie, sobre todo nuestra humana y lo que es la naturaleza animal, el más fuerte es quien sobrevive. Y esto es lo que los desafíos de la vida día con día nos hacen a nosotros producir fortaleza. Y es lo que las pruebas vienen a nuestra vida a hacer, a ver si somos aptos para ser los mejores. Y con esto ese tema se amplía aún mucho más. La palabra nos hace mención con muchas cosas de estas alrededor de todas sus enseñanzas en las escrituras. Pero hoy quiero traerles a ustedes cinco puntos que usted necesita saber con respecto a los desafíos y con respecto a las pruebas. Para que usted se examine en su vida, haga hoy un pequeño autoexamen y diga, ¿habrá uno de estos puntos que debo fortalecer en mi vida? ¿O será que uno de estos puntos me está impidiendo a mí salir adelante en medio de los desafíos y las pruebas? Dios a usted lo llamó al Evangelio, pero Él no quiere que usted se quede ahí, en el lugar donde usted está o donde usted entra en la iglesia. Él quiere darte aún más. Él quiere llevarte de victoria en victoria. Quiere desarrollarte, quiere hacer de ti una gran persona, un líder, un triunfador. Hermano, permítame decir el día de hoy, esta mañana, no es natural que un cristiano que vive un Evangelio de verdad en su vida sea una persona que esté estancada, esté estancada en los negocios, esté estancada en su vida, en los sentimientos, en las depresiones, en las tristezas, o esté estancada en su vida ministerial. No es normal, hermana, usted, tal vez, que ingresó a su iglesia hace 12, 14 años y entró a servir en la cocina. No es normal que usted continúe aquí. Lo normal es que el Señor a usted le vaya dando día con día más y más de su palabra, la vaya retando a que usted día con día dé aún más, a que usted pueda compartir el Evangelio, a que usted pueda predicar de su palabra, a que usted pueda vivir o vivificar la palabra del Señor en su vida con cada acción, con cada gesto que usted día con día avanza. Así que le voy a traer cinco puntos muy esenciales. Yo le digo, escúcheme lo que proclamaba el apóstol Pablo, estoy derribado pero no destruido. Aunque yo me haya caído una vez, eso no quiere decir que ya estoy fuera de combate. Yo tengo un Dios que dice, si te caes, yo te voy a levantar. No importa cuál sea tu situación, sigue tratando, porque esto no es para coartes, esto es para valientes. Hay que salir de la rutina, romper el área de conformidad y entrar en la conquista. Así que yo te voy a dar cinco ingredientes para que tú hoy rompas y para que salgas de tu área de conformidad y vayas hacia la conquista. El primero es la vagancia. Hay personas que tienen tanto talento para hacer las cosas y nunca lo hicieron. ¿Sabe por qué? Por medio de la vagancia. Miren lo que la Biblia nos dice respecto a esto. Proverbios 13 y 4 nos dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada. Escúcheme, el perezoso siempre desea, pero nunca alcanza nada. Para que usted logre lo que tiene que hacer, esa retribución de acción corresponde al reino. Para que Dios también haga algo contigo, tú vas a tener que hacerlo primero. También nos dice el libro de Hebreos en el 6.12, A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Usted necesita accionar su fe para que usted herede las promesas del Señor. Usted no puede ir todos los domingos a la iglesia a encarse y proclamar al Señor, Señor dame, Señor dame. Porque la palabra no dice solamente que pida, también dice que busquemos, que toquemos la puerta, que Él va a abrir las puertas para que la bendición caiga sobre nosotros. Así que no es, la fe es pasiva y es activa. La fe pasiva es aquella en la cual entramos en nuestro aposento alto, como dice Mateo 6.6, rogamos al Señor de lo alto y el Señor va a descender bendiciones sobre nuestra vida. Pero la fe es activa cuando nosotros salimos a la conquista, cuando salimos decididos a conquistar todos aquellos retos, o a sobrepasar todas aquellas pruebas que el Señor pone en nuestro camino. Así que nos está diciendo que no seamos perezosos, no seamos vagos. Mira la hormiga que todo el verano trabaja para luego vivir de lo que cosecha en el invierno. Bueno, nosotros tenemos que sacudirnos de la pereza. Si no tenemos talento, si nosotros, perdón, tenemos talento, si tenemos dones, debemos dejar de estar soñando y hacer algo. Empieza a trabajar, empieza a hacer algo. La misma Biblia dice que el que no trabaja es bueno que no coma. Es por eso que tú tienes que hacer algo. Hay que trabajar, pero hay personas que se quedan en la rutina porque no quieren hacer nada. Mira, hermano, usted no sea de aquellas personas que sueñen y digan, ¡Ay, qué lindo que enseñan, hermano, pero eso no es para mí! ¡Ay, qué lindo que el hermano toca un instrumento, pero eso no es para mí! Busque usted ser también esa estrella que brilla en el cielo, porque Dios las mismas capacidades que le dio a aquel hermano que enseña, que le dio a aquel hermano que canta, se las puede dar a usted, si usted le busca de todo corazón. Hay un testimonio verídico en esta vida, que es un testimonio que le llamamos el testimonio de las muletas. Cuenta la historia que un hombre que estaba en muletas, porque había tenido un accidente y había quedado un poco con problemas al caminar, decidió ir a uno de estos cultos de sanidad. El hombre llega al culto de sanidad, pasa con las muletas, porque el predicador dice, ¡Todo aquel que quiera ser sanado, venga al frente! Él pasa adelante, el predicador le mira y le dice, ¡Hermano, el día de hoy el Señor te va a quitar esas muletas y te va a hacer caminar! Aquel hombre se asusta, pone cara de alterado y le dice, ¡No, no, un momento, señor predicador! ¡Es que usted no ha entendido! Yo vine aquí porque después del accidente no solo quedé en muletas, también tengo jaquecas constantes, y los dolores de cabeza me ponen muy mal y de verdad yo quiero superar eso, pero no quiero que me quiten las muletas. El predicador le va y le dice, ¿Cómo no quieres que te quiten las muletas, hermano? ¿De qué hablas? ¡No, no, no! Gracias a que estuve en muletas yo recibo una pensión de dinero por invalidez, y si yo me quita las muletas voy a tener que trabajar y me van a quitar la pensión. Espero, hermano, que ese no sea su caso. Espero que usted no quiera tener sus muletas ahí tomadas y decir, soy incapaz de hacer esto, soy incapaz de hacer el otro, tengo los dedos gruesos y torpes, no puedo aprender a tocar guitarra, ¡Ah, no, me da temor a hablar! Casi yo no puedo hablar, por eso no me atrevo a predicar. Suelta tus muletas, que Dios te está retando hoy. Dios te está diciendo, hermano, suelta las muletas, y sal adelante a la conquista, que tengo grandes tesoros para ti. El otro punto es el temor. Mire que dice el libro de la Biblia, Proverbios 29, 25, El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. También nos dice en Lucas 21, 26, Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas, que sobrevendrán en la tierra porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Este verso menciona en estos últimos tiempos a causa de las noticias malas que van a ocurrir en el corazón de los hombres, van de fallecer. Habrán personas que van a decir, yo no quiero salir esta noche, yo no me voy a mover porque tengo temor de que alguien me mate. Yo he visto las cosas que suceden en la iglesia y me da temor en la iglesia, porque la gente en la iglesia es muy hipócrita, me lastima, me hace muchas cosas y por lo tanto aquellas bendiciones que Dios va a proclamar a ti en la iglesia por medio de la predicación de la palabra van a ser inalcanzables para ti, porque tú te quedas en casa lamentándote con temor de ser lastimado. Yo vine para decirte, no permitas que el temor detenga tu conquista, no permitas que el temor te acomode, no permitas que el temor marque tu destino. Yo vine para decirte que nosotros fuimos llamados para conquistar, fuimos llamados para alcanzar, fuimos llamados para estar arriba y no abajo, fuimos llamados para ser cabeza y no la cola. ¿Cuánta gente debería estar en otro nivel espiritual y económico el día de hoy? Si buscar a Dios en las madrugadas, en las noches, cuando convocamos a buscar a Dios por las mañanas, pero por el temor de que pase algo en el camino, nos quedamos acostados, el temor nos pone un lazo y ese lazo no nos va a dejar crecer. Yo vengo para decirte que los que se quedan fuera de la bendición son los que no nacen con nada de talento que Dios les ha entregado, pero Dios te ha entregado a ti dones y talentos que tú no usas. Tú sabes la palabra, la hemos predicado, la parábola de igualación de las iglesias de los talentos. Yo le da cinco a uno, le da dos a uno y le da uno. El que tiene cinco, multiplica aquellos talentos. Hermano, el día de hoy Dios te dice, multiplica tus talentos que tengo más para darte. La palabra nos dice, porque en lo poco me has sido fiel, yo en lo mucho te tendré. Eso es lo que el Señor te dice hoy, es donde el desafío nos lanza la prueba. El desafío es, toma los talentos que el Señor te ha dado, multiplícalos, pero Dios nos prueba en la fe. Y la fe, la prueba que el Señor nos pone, nos dice, ten confianza en el Señor, que tú puedes multiplicar esos talentos. Por ejemplo, hay talentos que Dios te ha dado que son talentos de corta duración. Esto pasa en el caso de los deportistas. El deporte es una carrera que a lo mucho le dura diez años a una persona. Si lo sabe aprovechar, va a triunfar. Pero ese talento no funciona si tú dejas de dominar por el temor, no podrás obtener el éxito que podrás dar. Hay otros talentos que el Señor te ha entregado que van a estar contigo el resto de tu vida. Son habilidades que Dios te ha dado, como el don de hablar, el don de administrar, son habilidades de hacer otras cosas. Tú tienes que dejar el temor de un lado, el temor al fracaso, el temor a los hombres, el temor a quien dirá, o el temor a no ser lo que deberías hacer. Mucha gente, o cuánta gente con grandes talentos está estancada. Cuánta gente con muchas habilidades está sin hacer nada. Para esas personas, tienen guardados los dones en la gaveta. Pero personas, por ejemplo, con el don de intercesión, don de lenguas, de interpretación de lenguas, don de orar por los enfermos, y los enfermos muriéndose, porque estos no se atreven a ir a orar por ellos. Yo vine para decirte, no permitas, perdón, que el temor estropee tu futuro. No permitas que el temor te ate para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. El tercero es la obstinación. Usted me dirá, hermano, ¿qué es la obstinación? Permítame decirle que ser obstinado es mantenerse firme en una opinión, a pesar de cualquier razón, en contra de las personas, en contra de otras, perdón, otras razones. Las personas obstinadas son como los dinosaurios. Están destinadas a extinguirse. Están destinados a desaparecer. Estas personas se van a quedar en la pista, dando vueltas, porque tienen la visión atravesada. Y no pueden ver para otro lado. Solamente ven lo que tienen por delante. Esas personas no buscan consejo. Ellos siempre vienen a informar, pero nunca vienen a aprender. Las personas obstinadas dicen que solo se mueven por lo que Dios les dice. Y si Dios no les ha dicho nada, no se mueve, como si solo a ellos el Señor les hablara. Un ejemplo muy básico, hermano, espero no lo tomen personal, es por ejemplo, cuando tenemos la sociedad de pastores, tenemos un pastor que le dice a nosotros que no se involucra en la sociedad de pastores porque Dios no se lo ha dicho. Y además, allí solo hay cuello. Y la Biblia dice que hay que guardar la unidad que es el vínculo perfecto. Dios ya habló. Habló de la unidad. Jesucristo en la cruz dijo, Dios, permita que yo sea uno como tú y yo somos uno. Hermano pastor, ¿qué más tiene que decirte el Señor para que tú te unas a tus hermanos y hagan la unidad perfecta que el Señor proclamó y exclamó a nosotros desde la cruz? Miren lo que dice la Biblia al respecto de esa gente. En Salmos 15, Primera de Salmos 15, 23, perdón, Primera de Samuel 15, 23, nos dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e ideolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado que no seas rey. Escuchen, aquí hay dos cosas diferentes. Lo que aquí está diciendo es que el tipo de personas que se ideolatran a ellos mismos en su propia razón, en sus propias opiniones, son personas que sacaron del trono de su corazón a Dios y se pusieron a ellos mismos su propia opinión y no les importa lo que Dios tiene que decir porque creen que Dios solo le habla a ellos y no puede hablarle a través de otras personas. Las personas obstinadas son personas que tienen un solo pensamiento, nunca les gustan los cambios, no hay nadie que les cambie sus paradigmas que aunque Dios los quiera llevar por otra vía se obstinan con su propia opinión. Y dicen, es así que me criaba, así me enseñaron, así fui doctrinado, yo aprendí, el Señor me dijo o solo Dios me habla a mí. Jamás voy a practicar o predicar del modernismo, por ejemplo, dicen estas personas y este tipo de gente están predestinadas a quedarse estancadas en su vida. Ellos están destinados a estar patinando en un solo lugar. Por eso es que usted ve que hay personas que han venido a esta congregación y se han ido. porque las personas que solo tienen una mentalidad y yo vine hoy para decirte que el Señor o que en el Señor tú tienes que tener la mente abierta para que Dios haga contigo lo que Él quiere hacer. Porque el Espíritu Santo es como el viento que hoy puede soplar hacia un lado pero luego puede cambiar de dirección y soplar hacia el otro lado. Es por eso que nosotros tenemos que tener nuestra mente abierta. Otro punto es la duda. ¿Qué es la duda? Es la determinación de ánimo y es lo que dice Santiago pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos nos dice Santiago 1, 6 al 8. Hay personas que son inseguras no saben lo que quieren hoy hacen una cosa y mañana la dejan de hacer. Escuchen si tú sabes que Dios te mandó a hacer algo tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que sacar la duda de tu corazón porque el problema no está en la iglesia no está en la ciudad no está en la cubina que te arropas está aquí dentro de tu mente por eso tú tienes que cambiar tu mente las personas que conquistan son aquellas que están determinadas a seguir adelante a un contracorriente porque aquellos que no se dejan poner todo en su camino aunque todo esté mal ellos siguen avanzando hacia la conquista hermano los caminos que el Señor tiene para ti Dios te lo ha revelado a ti habrá personas que no nos entiendan que se van a poner delante pero tú debes ir con seguridad fuerte adelante y conquistar lo peor que nosotros podemos hacer es trabajar con personas que no hablen nuestro propio idioma no podemos trabajar con personas que están llenos de duda apártate de ellos no permitas que te contaminen porque la Biblia a mí me dice que nosotros no caminamos por vista sino caminamos por la fe y el último punto hermano que debemos nosotros conocer es la ignorancia mire lo que dice la palabra en Efesios 5 17 por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor y Romanos dice en los Romanos 12 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios agradable y perfecta quiere decir que yo no puedo comprobar la buena voluntad que Dios tiene para mí si yo me lleno de información de la información que necesito para poder descubrir esa voluntad yo tengo que llenarme de la información de Dios en mi vida la Biblia nos dice en Isaías 5 13 por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de amor y su multitud se secó de sed hermanos el sacrificio de Jesucristo de morir en la cruz fue para romper aquel velo que habría entre el lugar santísimo y el hombre Dios rompió ese velo para que tú entraras en su presencia y te comunicaras con él a través de la oración pero también nos dejó su palabra para que fuéramos guiados a través de esta hermanos si usted no conoce los preceptos que Dios tiene para su vida es porque usted poco ha leído de su palabra pídale al Espíritu Santo que te llene de entendimiento para que tú puedas discernir lo que está escrito en la palabra del Señor conforme lo que Dios quiere hacer en tu vida Dios te ha traído un propósito en esta vida te ha traído como un propósito te ha dado un propósito cuál es tu propósito si no lo conoces ese es tu desafío conocer tu propósito tu desafío es salir adelante en medio en medio de la adversidad y las pruebas que te encuentres en el camino es las enseñanzas del Señor para que tú te fortalezcas y seas como un poderoso Señor el día de hoy hermanos es mi oración ahí hoy usted está en su casa inclina su cabeza Señor en esta mañana yo te pido Señor que tú hagas el entendimiento de las personas que hoy nos ven y nos escuchan Señor haz de sus vidas triunfadores conquistadores pero más aún haz instrumentos Señor útil en tus manos para la batalla yo te pido y reprendo toda oposición del enemigo que ha venido a obstruir la bendición que tú has querido poner en sus manos yo quito y combato toda adversidad para que ellos sean Señor quienes tú los has llamado a ser gracias Señor por tus pruebas y bendita sea la vida por los desafíos que nos da día con día para cada día ser mejores muchas gracias gracias